Hola bienvenidos, esto es para cuando sucede Noticias Tunes Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de una serie de animación que estuvo 5 veces cancelada Regresó a su casa Mater y ahora estrenará su décima temporada También la serie de animación relacionada a una isla donde vino un ser gigante, un mono Y también un corto animado que estará nominado a los Oscars O candidato a estos premios Esto y mucho más en Pasa cuando sucede Noticias Tunes Esta primera noticia se trata sobre Pixel Art Porque Que orgulloso me siento de ser un buen colombiano Porque Lucy Animation, una empresa dirigida por mujeres Estará a cargo de toda la parte de diseño gráfico e ilustración Y todos los posters relacionados a este festival Pues esta empresa de animación fue contratada por la misma Pixel Art Sus directivas han dicho que esta empresa colombiana Dirigido por mujeres que han estado en diferentes proyectos Como Cartoon Network, Netflix, Apple TV Plus y TED Pues están contentos de tener esta empresa colombiana Próximamente tendremos algún adelanto de su trabajo y de otros cortos Y pues ustedes ya saben, en una noticia anterior hablé sobre por qué ellas estarán encargadas de un corto que estará saliendo para TikTok y todo lo relacionado a Federate Pero esperaremos muy pronto más noticias sobre esta empresa Esta segunda noticia se trata sobre Sony Picture Classic Ellos acaban de comprar los derechos de distribución para Asia, África, Latinoamérica y todas las partes del mundo De la película Le dispararon al pianista Una película que trata sobre los años 60 Donde un pianista brasileño desapareció No se sabe qué pasó Y este misterio será resuelto por este periodista new yorkino Esta película llegará muy pronto a todas las partes del mundo Sus directores están muy contentos de que Sony Picture haya comprado estos derechos Porque ahora podrán distribuir la película a todas partes del mundo Puesto que Chico y Rita pues llegó a ciertos sectores de Latinoamérica y otras partes de Estados Unidos Pero lo esperaremos muy pronto Esta segunda noticia se trata sobre El Mono Un corto animado español que posiblemente esté entre los candidatos a los premios Oscar 2024 Este corto animado se trata sobre un naufragio que hubo en el año 1588 Donde España trató de conquistar a Inglaterra y uno de sus navegantes fue apresado Pero realmente es un mono el cual será juzgado por noticias falsas Y todo lo relacionado a la política de ese tiempo Y sobre pues que la gente era un poco ignorante y se dejaba llevar por estos rumores Este corto animado pues se ve muy interesante Si quieren ver el trailer le dejo acá abajo en la descripción el trailer Y pues se ve fascinante e interesante de como en la historia si realmente sucedió esto Esta cuarta noticia se trata sobre Julurama, perdón, Futurama Si, la serie de animación Futurama regresará después de tantas cancelaciones que tuvo en su época Y una finalización en el año 2015 con su última temporada Ahora con esta nueva temporada pues nos contarán sobre los sucesos actuales De lo que fue la pandemia, noticias falsas, juicios y otras cosas más Se hace de animación con su nueva temporada llegará el 24 de julio a través de la plataforma de Hulu Próximamente posiblemente en Star Plus o alguna otra plataforma de Latinoamérica Y lo esperaremos un montón Esta quinta noticia se trata sobre Scoot Island Si, la misma nombre de la película que salió en el año 2016 Pues regresará ahora en una serie animada Donde veremos a un grupo de científicos rescatando a uno de sus compañeros Pero sabemos que en esta isla hay monstruos que se quieren matar, estrangular y comer Pues esta producción llegará el 22 de junio a través de la plataforma de Netflix Y lo esperaremos muy pronto Y eso fue todo Eso fue Paso cuando sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todos los videos que estamos subiendo en nuestras redes sociales Recuerda que por ahí o por allá está un botón de información Donde pueden encontrar todos los videos anteriores de Paso cuando sucede Noticias Tunes O de mis 5 recomendados Nos vemos en una próxima oportunidad Esto es Paso cuando sucede Noticias Tunes Bye, bye Bye Chau 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 ¡Gracias!